Hola, y sigamos ahora con esta figura complicada. El resultado final, el que estamos viendo en pantalla, para llegar a eso nos falta muy poco. En el video anterior la figura ya está prácticamente lista, no es necesario seguir adelante, pero aquí vamos a darle un poco más de detalle a cada parte de la figura. Y en el último video, que es bien cortito, vamos a jugar un poco con las armas para que se vean un poco más llamativas. Pero ahora continuemos con este video. Lo primero que vamos a hacer es, ya que toda la pintura está seca, con tranquilidad le damos un lavado con algún tono café, puede ser sepia, puede ser agrax, puede ser vallejo, etc. Y luego empezamos a jugar con la wet palette. Si se dan cuenta, con el pincel estamos dando luces, pero vamos a ir cambiando entre colores dentro de la wet palette, con todos los colores que se ven por detrás, que hay púrpuras para el pantalón, hay café, hay dorados. Y lo que estoy tratando de hacer es, en algunos puntos, empezar a iluminar y en otros oscurecer un poco más. Insisto que aquí la técnica no es tratar de pintar toda la pieza de nuevo con un solo color, sino son algunos puntos que van a simular como que la luz llega y se refleja de ese punto. Entonces, lo importante es buscar el mayor contraste posible. Si ven, yo estoy con dos pinceles. Uno, que es con el que estoy tratando de hacer las luces, y las voy reforzando cada vez más. Y el segundo pincel, cuando me paso, lo uso para limpiar rápidamente antes que se seque la pintura. Si ustedes ven alguna pieza metálica en la vida real o foto, van a ver que cuando llega la luz a la pieza metálica, siempre hay un punto muy iluminado y al lado del punto muy iluminado, una sombra. Algo que alguien en internet le llamaba el rebote de la luz, como que la luz va rebotando. Entonces llega un punto de luz, después al lado está más oscuro, al lado es luz nuevamente. Y lo que yo estoy tratando de hacer es justamente eso, en algunos puntos, darle mayor luz para que sea más llamativo. Lo mismo con el pincel seco, con la cota maya. Nosotros ya lo habíamos hecho, pero con un color más oscuro, y ahora con un color más claro. Estamos tratando de iluminar algunos sectores, no todos, las cadenas, etc. Y hay que hacerlo con tranquilidad, yo no soy experto de luz ni nada por el estilo. Entonces, simplemente pensar si la luz viene de arriba, en qué puntos yo tengo que seguir iluminando. La figura que ya teníamos antes de este video es suficientemente buena. Y lo que estamos tratando de hacer es llegar un poco más allá, para que resalte más la figura. Entonces estamos enfocándonos en esas cosas. Como en este caso, que la frente le estamos poniendo algún tipo de gema. Es una pintura citadel bien entretenida, la verdad. Que en vez de tener que pintar el color gema con sombras y luces, esta se pinta bien fácil. Y luego, con el color blanco, que en realidad es un color de piel que yo uso para pintar huesos. Vuelvo a poner todos los puntos que me faltaron. Por ejemplo, la protección que tienen las manos y similares. La verdad, dependiendo de para qué sea la figura. Y si es una de las principales figuras, yo voy más allá o no. Probablemente, si no estuviera haciendo este video, lo hubiera dejado como estaba antes. Tal vez le hubiera puesto un poco más de detalle a las armas y está bien. Pero aquí mostramos todas las cosas que se le pueden hacer. Por ejemplo, la mandíbula. Al interior de ella, se supone que el color de la boca es más rojizo o magenta. Entonces, estamos tratando de mostrar que es un color distinto al rojo que tenemos por fuera. Estamos trabajando eso para ir diferenciando cada una de las piezas que tiene la figura. Tal vez esto no se note mucho después, pero cada cosa que hacemos va ayudando en algo. Bueno, a mí me encanta para todas estas bestias o monstruos que la mandíbula tenga una sombra lila porque resalta más. Y ahí podemos ver el resultado. Cuando se seque, se va a oscurecer aún más y podemos darle más luces. Ahora, con el lavado negro, estamos tratando de... Las piezas que habíamos pintado, las metálicas y los sectores. No es que estemos haciendo un lavado completo de toda la figura. Estamos yendo punto por punto, tratando de buscar los surcos para meter un poco el negro ahí. Para darle la sombra máxima a cada una de las cosas. Al ser lavado brillante, este nos ayuda porque no ensucia mucho la figura. Y ahora, la escaravera, la estamos lavando con un color sepia y a veces con café, a veces con la mezcla de los dos. En la wet palette se mezclan todos. Y con eso le damos un tono distinto y además se ven los surcos de mejor forma. Nuevamente, no es un lavado general. Esto es un lavado bien en detalle y preciso para cada punto que queremos resaltar. El hueco de los ojos, entre las mandíbulas, las dientes, siempre el borde entre la figura y el objeto que está pegado. Tratar de poner más lavado en esas partes para que se llegue a separar más. Y una vez que esto seca, oscurece bastante. Así que usando el mismo color que habíamos pintado originalmente, los dientes y las escaraveras, podemos empezar a hacer luces. Si volvemos a pintar toda la pieza de nuevo, entonces todo lo que hicimos se pierde. Pero si pintamos solo algunas partes, entonces ahí va a resaltar. Lo mismo hacemos ahora con el lavado rojo y la estructura es más o menos lo mismo. Bueno, partimos con el lavado sobre el color base y cuando ya el lavado está seco, tratamos de iluminar un poco con el color que nos ayude a resaltar. No se nota mucho el efecto que estamos logrando con todos estos detalles, pero el resultado final realmente es bueno. Aquí, por ejemplo, el lavado azul no se está realizando a toda la cota de malla, sino que a algunos sectores. Cosa de que esos sectores, que son las sombras máximas, se vean azuladas y las luces se ven más brillantes. Lo mismo vamos a hacer, por ejemplo, ahora con pincel seco. Luego vamos a tratar de iluminar la pieza que tiene en la rodilla, que antes habíamos dado con lavado para iluminarla. Y el delineado, que estamos usando el púrpura, que es el mismo color que usamos para el pantalón, porque un poco se refleja el color del pantalón sobre las cosas que están cerca de él cuando choca la luz. Entonces, estamos delineando solo algunas partes. Si lo hiciéramos todos, perderíamos todo el efecto nuevamente. Y con eso resalta. Ya uno ve ahí el cambio. La misma técnica, pincel seco y luego delineado, estamos un poco con las calaveras para terminarla. Ya le habíamos dado el lavado, entonces ya se secaron. Uno va saltando entre componente y componente, mientras que uno se seca va con el siguiente, porque si yo hiciese el lavado y no espero a que se seque, quedaría una mancha con el color nuevo, con el color antiguo, se formaría como un barro. Ok, hora de las sombras máximas dentro de las calaveras. Nuevamente estamos usando negro brillante para que no me cambie el color de las luces y estamos apuntando a todas las partes que estén más profundas. No es que me guste el acabado brillante, porque en realidad el acabado brillante parece plástico. Entonces, de todas formas, después vamos a terminar dándole un barniz mate y algunas partes con barniz sepia. Si ustedes tienen la suerte de tener un aerógrafo, pueden apuntar con el barniz donde quieran llegar y, por ejemplo, podrían poner algunas partes de la armadura con barniz brillante para que destaque más. Personalmente vamos a usar sepia para toda la figura. Ya estamos llegando al final de este video, estamos con los últimos detalles, adornos. Aquí si tuviera que pintar cada uno de las gemas sería una locura, con este producto de Citadel, que gema es muy rápido. Y lo último es un poco la teoría que yo les contaba del color, de usar colores para que la figura se vea más rica. Voy a tratar de hacer un video específico hablando de este tema, pero si notan debajo del brazo verde ese color que tiene, esa diferencia de colores llama bastante la atención y se ve más realista. Por eso le estamos poniendo un poco de verde a las calaveras para que no sean tan planas y que la diferencia de colores haga que sea llamativa. El objetivo aquí es siempre tratar de hacer lo que más ayuda a que la figura se vea más espectacular. La verdad es que luego lo que yo hago es no hacer todo lo que estamos haciendo, pero elegir ciertas partes de figuras y esas partes acabarlas a detalle y el resto trabajarlas como lo estábamos haciendo hasta el video anterior. Lo último que vamos a hacer aquí es en algunas partes de la armadura volver a poner algún rojo más luminoso. Este es como un rojo con naranjo, pero es transparente, entonces nos va a ayudar a que la luz se note más. Antes habíamos puesto en los bordes, usando una especie de glaseado, que es con una pintura bien líquida, un café oscuro. Y ahora en el medio estamos poniendo estos colores más rojizos para que se note mucho más la armadura roja. En este video nos vamos a enfocar, y con ese terminamos, en darle algún color adicional a las armas, café, en los huecos, y tratar de ponerle plateado para que resalte aún más cada uno de esas dos armas, el hacha y como la espada que tiene. En un video futuro les voy a mostrar cómo se hacen power armors o armas de poder, que también es un efecto muy simpático. Bueno, espero les haya gustado este video, la verdad es que yo he tratado de ir mostrando paso a paso las cosas que voy haciendo, cosas que ustedes puedan sacar ideas y generar su propia técnica. Esto es un bonito hobby y bien sano, así que pinten más figuras y nos vemos en el próximo video.